Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, nueva noticia, a las 4.36, ya sabéis que si dejáis un like en favoritos a estas horas yo doy su montón y bueno, en un ratito me saldré ya para Madrid, ya sabéis que empieza la GamerG, y bueno, estaré ahí los 3 días en Madrid, como ya sabéis y bueno, estaré con todos vosotros, ya he programado vídeos y demás, y bueno, básicamente noticia bastante importante sobre YouTube bueno, ya sabéis que se ha actualizado, por decirlo de alguna manera, y ha añadido cosas nuevas, en concreto pues vamos a centrarnos en dos la primera, la más importante, es que ahora mismo, bueno, todavía no, pero soportará de 48 a 60 frames, a 60 fotogramas por segundo recordad que ahora mismo funciona 24 fotogramas por segundo, y el cambio será muy radical, por decirlo de alguna manera de hecho tenéis 3 vídeos subidos a 60 frames, todavía no se pueden, pone que lo tendremos disponible en los próximos meses y yo no sé si será gratis o de pago, tendremos que esperar, me supongo que será gratis, imagino, ojalá sea gratis no creo que lo pongan de pago, no creo que sean tan cabrones y bueno, tenéis 3 vídeos, que si los ponéis a 700, a partir de 720p, pues lo podréis ver a 60 fotogramas os recomiendo verlo a 1080 y eso, pues lo tendréis a 60 frames por segundo el del Titanfall, pues se ve muy bien, y el del Battlefield también se ve muy bien ahí tenéis dos gameplays que podéis echarles un vistazo así que bueno, ya sabéis, de 24 a 48 y 60 frames por segundo algo que nos obligará a todos los youtubers a utilizar renders nuevas a mí he estado probando y un vídeo a 60 frames me tarda el triple más o menos en renderizar el triple para que se hagáis una idea y pesan 10 segundos de vídeo unos 60 megas o sea, estamos hablando de que un vídeo de 10 minutos pues te puede tardar la vida en subir pero bueno, veremos a ver, veremos a ver qué hago veremos a ver qué hacer los demás youtubers y demás está chungo que realmente subiera vídeos a 60 frames pero yo creo que vale la pena en los juegos que lo soportan con la próxima generación y demás hay juegos que no van a 60 y es una gilipollez renderizarlos a 60, pero los que vayan a 60 y se vean bien y tal pues sí que intentaré hacer algo, a ver si podemos hacer algo así como digo, pues tardaría un montón, pero bueno, a ver si vale la pena aparte de ello, pues también han añadido lo que serían efectos de sonido creo que son unos 7500 he leído, pero me parece muy exagerado yo creo que igual son algo menos, pero bueno, tenemos efectos de sonido como de puertas, de agua y demás, bastante variados y bueno, poquillas cosas más han cambiado pues lo que sería el gestor de vídeos un poco, lo que sería el orden y tal y nada, como digo, lo más importante pues sería la tasa de frames que sube como digo, tenéis una prueba en la descripción si queréis pasaros a verlas y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau